Es como en su comienzo Uy, uy, uy Pero que legría ¡Sos colegas! Estas si son colegas No fui a decir que iba a la chava cuando era chico Pero sabés como fui a Sportivo América yo A mi me tenia que enganchar Sportivo América era el primer patostero Y el chico, soy perro Y choreaba Algo pasa, que teniste sin los pantalones Si, no porque vivo Acá arriba, hoy me bajé con el Labrigo Está de moda eso ahora Es un chaleco que se usa mucho, este de la pochi Claro, te lo choreé ¿Cómo andan mis héroes? Tito y Pelusa son mis héroes Sí, sí Y quiero hacer un agradecimiento público A Nacho Negri que me dijo que íbamos a hablar Del desnudo de Valeria Shapira Ahora sí Con Tito y Pelusa En el Lili Muy bien, fenómeno Entonces nosotros nos vamos Aparte de ser una amiga Shapira, hablar de su desnudo No, no Y pero se mostró por todos lados ¿Por una revista o en el libro? O está mejor no En realidad, yo les cuento como para que sepan Es una revista que no sabemos si va a llegar acá Por todos estos problemas que tenemos con la importación y lo demás Pero la sesión fotográfica fue para la revista Interview Española Las fotos fueron realizadas acá En una librería De donde hay, digamos, materiales que son distintos Son libros exóticos No es lo que siempre vamos a comprar Ni material didáctico Con un fotógrafo de la Argentina Pero las fotos son para el extranjero Así que no va a llegar Por internet nomás Y Pelusa Yo le quiero hacer algunas preguntas básicas Que todo el mundo ¿No hay veces que uno tiene ganas de patearle la cabeza a un niño? ¡No! ¡Revoltó su libro de un nene que no para de hacer quilombo abajo del escenario! ¡Pasetito! ¡Pasetito! ¡Salí de acá! ¡No! ¡No pasa! No, no llegó a ocurrir eso Ni siquiera con mi hijo lo he hecho Pero, bueno, hay que tener paciencia ¿No llegó a ocurrir que le pegaron una patada o que tuvieron ganas? ¡No! Llegó a ocurrir cosas que te responden los chicos Que de pronto vos decís ¡Ay, cómo hago! Por ejemplo, payaso no me haces reír Esas cosas así Que de pronto la hemos tenido en el transcurso de un espectáculo O una patadita En la barra De los niños Claro, la altura de ellos Porque ellos en la escuela por ahí ¡Pim! ¡Patea! Y te acerca vos pensás que te vas a saludar Y viene ¡Ting! La patada Y te apagas Así de rápido O directamente piña así Sí, claro, recto Llega justo por su altura ¡Ay, mi amor! Claro, ellos lo que quieren saber es si el payaso Tiene sexo Es descubrir Es un muñequito ¿Viste? Claro, que vienen sin nada Vienen sin nada El payaso tiene Entonces buscan eso Para mí alguno, alguna vez de los payasos Tendría que putearlo Me pegaste los huevos Porque si no los chicos creen que no Los chicos siguen pegando golpes libres a la piñata Bueno, pero estamos hablando de otro estilo de payasos O sea, es malhumorado Nosotros Tinti Pelusa Siempre el recuerdo que tenemos hoy Cuando los vemos ya es sinónimo de alegría De diversión De buen ánimo Que no ocurre siempre con todos los artistas Que por ahí también se dedican a chicos Porque como ustedes decían Mucha paciencia Hay que tener mucha paciencia Sí, mucha paciencia Y dedicación Hay distintos climas Hay chicos que son muy bonitos Y tenés chiquitos violentos Sí, dañinos Que siempre te los encontrás Pero porque por ahí en la casa Hay mal enseñanza O en la escuela Y hay tanta violencia ¿Qué pasa con los padres? Pues los androentes no le... Perdón, Tito Bueno, no vamos a pelear Siempre ocurre lo mismo Sí, sí, no ¿Cómo es la convivencia? No, no convivemos Es con su familia y su familia No es difícil No, 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 trabajando Trabajando No, no, es difícil la convivencia con Tito Y por eso tengo una burbuja que me sirve para... No, por supuesto nos llevamos hace 30 años bien Con la misma paciencia que tenemos con los chicos Claro ¿En qué andábamos? Ni me acuerdo Que los chicos de ahora van a verlo ustedes armados No, 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 no ¿Por qué los chicos se portan mal en la casa? Porque los papis no le prestan atención No los escuchan No los escuchan Y los chicos hoy día cada vez se quieren manifestar más Y contarlos qué les pasa Y por, bueno, ese ritmo tan alocado de la vida No les prestamos atención No los escuchamos a los chicos a ver qué les pasa Entonces tratan de demostrarlo de otra manera Con la violencia que a veces ven en la tele Entonces piensan, bueno, esa es la manera de llamar la atención Pegando, rompiendo cosas, gritando Claro Porque también escuchan El mensaje desde aquí es péguenle a los padres No en las bolas al payaso Esto es un mensaje para la comunidad de los niños Lo que ocurre es que papá y mamá hoy Se dicen las cosas delante de los chicos No sé si te acordás en tu época o qué En 70 años ¿Cuánto, cuánto? 70 Ah, 70 Y dos No hablemos delante de los chicos, mi amor Hablemos Antes Antes o después Ahora Ahora no Hoy no Hoy vos escuchás cada cosa Yo lo veo en mi familia, viste La puerta Para casa Y el nene está ahí tomando la leche Y yo me quedo helado Sinceramente También lo vemos en los cumples A veces se pelea papá y mamá Nosotros que tenemos el salón de fiesta Y se están insultando delante del nene Y uno no sabe qué actitud Porque no llevó la comida O porque se quedó un corto con la comida Eso está el consejo Entonces, ayer